Lo que a mí me compete es decir la conexión turística, entonces no solamente queremos que los chihuahuenses visiten Phoenix, pero todavía más, queremos que gente de toda la costa oeste de California, Arizona, vengan acá y también desde recibir aquí visitantes desde Asia, porque se ha demostrado que Phoenix es una plataforma muy fuerte de American Airlines para recibir el turismo chino, entonces bueno, es muy importante para nosotros atraerlo y en eso estamos, es un paso más hacia la internacionalización de nuestra bella capital. ¿Qué es parte de esta estrategia que buscaba el gobierno del estado de atraer turistas chinos? Así es, desde que fuimos a tocar fuerte en China tenemos varias estrategias y en breve vamos a comunicar más estrategias de UFAM, justamente de expertos, turoperadores y medios chinos que van a venir a visitar Chihuahua. Por lo pronto este vuelo aporta mucho más en la oferta de transporte aéreo hacia Asia, por lo pronto estamos trabajando con los chinos, pero realmente hay muchos más destinos asiáticos que se van a ver beneficiados por esa apertura. Y también decir que American Airlines ha demostrado ser para Chihuahua y también para el estado de Arizona, un socio estratégico muy poderoso, porque tenemos trabajando con ellos 15 años aquí en el aeropuerto de Chihuahua, y son 15 años ininterrumpidos de frecuencias, varias frecuencias diarias a Dallas, y realmente han apoyado al estado y se dan cuenta no solamente de la potencia turística y de negocio que es Chihuahua, sino de lo que representa en materia de atracción no solamente de turistas, sino también de hombres de negocios, que para llegar hasta acá tenían que pasar por Dallas o por México. Ahora ya se acabó, tenemos nuestro vuelo directo y estamos muy orgullosos de eso. ¿Qué frecuencia va a tener este vuelo? Este vuelo es una frecuencia diaria, con un avión que es un CRJ700, que es para 70 pasajeros y va a ser diario. ¿Alguna otra ruta o aerolínea con las que van a la fuente del paro en el próximo momento? Bueno, nosotros siempre, siempre estamos trabajando con todas las aerolíneas. Este año justamente fuimos a negociar y gestionar este vuelo y otros en Quebec, donde fue una convención donde se reunieron todas las líneas aéreas americanas y muchos aeropuertos. Ahí estábamos para negociar esta y otras. Hay otras que no hemos logrado, pero no vamos a bajar los brazos y seguimos trabajando por Chihuahua para más conectividad. Acuérdense que más conectividad significa más turistas y significa derrama económica y empleo para nuestras comunidades y nuestras ciudades. Bueno, tenemos varios en mente, pero primero tenemos que ver con las aerolíneas, porque ellos nos apoyan también con el estudio de mercado y nos apoyan también para checar la viabilidad de los proyectos. Entonces, bueno, espero tener buenas noticias pronto. Por lo pronto, la próxima convención es en Estados Unidos y es en febrero y ahí estará el gobierno del estado para buscar más conectividad. Va a ser en Indianapolis. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.